Ahora celebrando su 29 aniversario con la mejor oferta de financiamiento, 50 meses sin intereses con compras mínimas de solo 999,99. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebra nuestro 29 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias Puerto Rico. Para más detalles visite nuestro showroom. Rooms2Go, lo número uno no hay para nadie. Natalia, ¿cuánto dinero hay en la llave ganadora? Tenemos 400 dólares. ¡Uepa, 400! Ustedes en su casa, ustedes en su casa, de la 1 a la 20, adivinen en dónde colocamos la llave para que abre el cofre por los 400 dólares. De la 1 a la 20, ¿en dónde la colocamos? Pero los que sí tienen que adivinarla para llevárselos 400 dólares es Luani y César. Luani, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. ¿De qué pueblo vienes? Vega Alta. Vega Alta. ¿Qué rayos? ¿Tú vas a costar esa gente? ¿Alguno? Ah, la clase graduanda de Vega Alta. ¡La clase graduanda de Vega Alta! ¡Bien! Muy bien. Y por aquí tengo a César. Sí. ¿De qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. César. ¿Con qué usted ha andado ahí? Con una amistad. Una amistad, muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Luani y César, aquí hay 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre por los 400 dólares. Comenzamos en cierto y falso con la chica, ¿está bien? Luani, venga para acá. Aparece por aquí. Luani, ¿cierto o falso? Utuado y Arecibo comparten el bosque de río abajo. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Es cierto! Venga para acá, César. 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 La bandera de las piedras, del pueblo mío, de las piedras, cuenta en el centro con un dibujo de un coqui. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Venga para acá, mi amiga Luani. Luani. Ay, bonito, limita al norte con Coamo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No, es falso. Venga para acá, César. El pueblo de Patillas es conocido como la Esmeralda del Sur. El pueblo de Patillas es conocido como la Esmeralda del Sur. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Está duro, está duro. Bueno, chicos, no nos ha ido bien con el cierto y falso. Lo que vamos a hacer es que yo voy a sacar la llave. No, no, no se sientan mal, pero esto nunca había pasado. Esto nunca había pasado, pero está bien. Pero no son ustedes, ¿está bien? Fue que las preguntas le hicieron difíciles, ¿está bien? No entienda que son ustedes, no. Ok. Mira, chicos, venga para acá. Luani, yo te voy a dar dos oportunidades para que cojas llave, ¿está bien? Dos oportunidades. La llave número 20, esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. ¿Está bien? Y la llave 1 yo la voy a sacar porque esta llave no es. Luani, tiene dos oportunidades. Dime dos números. La 4 y la 15. La 4 y la 15. Ok. César, ven para acá. César, dame dos llaves. 8 y 16. 8 y 16. Y 16. Ahí está. Vamos con Luani. Luani, hay 400 dólares ahí en juego. Luani, ¿con cuál vas a empezar? ¿Con la 15? Ok, vamos allá. Y, 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 no. La 15 no es. ¿Cuál te queda? La 4. Luani, la 4. La 4. Y, 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 no. Luani, pasa por allá. Venga para acá, César. César, ¿qué, qué número de llave tú tienes? 8. La 8 y 16. ¿Con cuál vas a empezar? Por la 8. Por la 8, dale. Te voy a dar 20 pesos por la 8. Nah. No. Si no abre. Pues no, Dios. Abre. Es que pesito seguro. Te voy a dar 40 pesos por la 8. Gasolina, gasolina. No. Y si no abre, yo, yo sé que no abre y te quiero regalarme 40 pesos. Pues lo perdí. Abre. Esta es la 8. Y, 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 y. No. No era la 8. ¿Cuál te queda? La 16. La 16. Te voy a dar 40 pesos por la 16. Y da 50 cuadramos. César, escúchame. Muchas veces, puede ser que yo quiera que tú te lo lleves, pero a lo mejor el productor sabe que esa es. Y me dice que se lleve los 40 y se queda los 400 pesos. ¿Quieres 40 pesos por la llave? Sí. ¿Los quieres? Sí, sí, sí. Si abre, los perdiste. Pues lo perdí. ¿Aseguro? Sí. Ay, Dios mío. Me tío nervioso. Ok. César, me vendiste la llave en 40 dólares. Estos son tus chavos. Última oportunidad. ¿Quieres? ¿Te compro la llave por 40 pesos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, no. Está dudoso. ¿Vas a abrirla? ¿O quieres los 40 pesos? Quiero los 40. Quiero los 40. Toma. Ok. Si abre, perdiste los 400. Los perdiste. Te voy a dejar que tú mismo lo abras. ¿Está bien? Ay, César. Mire que César está fuerte, que hay que correr. Ok. César. Si abre, los perdiste. Ok. César. Ay, 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 ay. Por el otro lado, César. Por el otro lado. Y, y, y. ¡No! ¡Muy bien! ¡Eso! César se llevó 40. ¿Qué número era? Era la 5. Era la 5. Era la 5. César hizo buen negocio. Era la 5. Se llevó 40 dólares. Muy bien. Mira quién está ahí. Dímelo a Tati. ¡Tati! ¡No! Se ganó 40 pesos. Llevo 40 pesos. Tati tiene un uniforme nuevo. Eso es. Me gusta, me gusta. Ah, no se oye bien microbio. Ay, madre, se me cayó. Perdón. Bueno, vamos a ver. Espera, ya voy a tirar. Está bueno. Está como los chiros. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Y tenemos un gavete que es amarillo. En español es amarillo. Y en inglés es amarillo. El hielo. El hielo. Mira, el hielo es para los refrescos y para el agua, oye. Ok. Vale, ¿cómo podemos? ¿Qué va a pasar? El gavete amarillo se convierte totalmente en verde. Miren la vista suya. Miren. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Ahí está. Vale. El gavete amarillo se convirtió en verde. Aquí no hay nada. No me cojas de bobo, Tatín. No me cojas de bobo. El doble, doble. El color del micrófono. El aplauso para David. Y a Javier del Valle. A Javier y a Javier del Valle. Saludos. Néstor, Javier y Javier del Valle. Gracias, Tatín. Mira, ahora me voy con el peso exacto. Javier. Gracias, nuestra buena gente de MMM. Ahora con más beneficios. Señora, llame ahora y diéntese libre de cargos. 1, 8, 3, 3, 6, 4, 7, 9, 5, 5, 5. Oye, me comienzo a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud en este nuevo año 2020. ¿Sabías que MMM acaba de estrenar MMM Alerta? Esto es una función dentro de la aplicación móvil que te conecta con manejo de emergencia para asistirte 24-7. Exclusivo para afiliados de MMM Alerta. Te ayuda en casos de heridas, ataques de pánico, depresión, condiciones crónicas, entre otras. Al oprimir el botón, los afiliados contarán con ayuda profesional gratuita. Llámanos para más información. Un éxito. Gracias, nuestra buena gente de MMM. Bueno, ahora, el peso exacto. Buenas noches, Carmen. ¿De qué pueblo tú eres? De Yabucoa. ¿Tú eres de Yabucoa? ¿De qué área de Yabucoa ahí arriba? De Santelina. De Santelina. Yo iba a ser fiel, cuando era chiquito, yo iba a ser fiel a la Alcocal. ¿Sabes dónde está Alcocal, verdad? Sí. Ahí, la playa ahí del Alcocal en Yabucoa. Y por aquí tengo a Cristina. De Guayama. De Guayama. Allá yo he ido a comer allá a Pozuelo. Las empanadillas de Pozuelo, que son unas empanadillas como así. Entonces, hay empanadillas de todo. Empanadillas de, qué sé yo, de tiburón, de calamar, de cangreo, de todo lo que pueda haber. Hay empanadillas ahí. Mira, Cristina y Carmen, el peso exacto. Carmen, vamos a empezar contigo. Coge una de las manzanas, mi amor, la que tú quieras. Carmen, lo importante de esto es que usted pique la panzana por la mitad. Y si los dos lados pesan lo mismo, cuando usted la pique por la mitad, Carmen y Cristina, se podrían llevar una de ustedes 800 dólares en efectivo. Si esto, las dos mitades pesan lo mismo, te llevas 800 dólares ahora en vivo. ¿Está bien? Bien, preparada, Carmen, vamos allá. Primero. Ahí está, Carmen. Ahí está, ahí está, Carmen. Va bien, yo la veo bien. Carmen, quítate el guante, mi amor. Te voy a dar la oportunidad que tú la peses con las dos manos y verifiques si pesa lo mismo o quieres picar un cantito. Si la ves bien, la puedes dejar así. Llegate a ver ahora, mi amor. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Si esto pesa lo mismo, mis amigas, se va a llevar 800 dólares. Primer pedazo de la manzana, 101. Segundo lado, si esto mide 101, si esto pesa 101, te vas a llevar 800 dólares. No, toque la mesa ahí, porque es bien sensible. Tres, dos, uno. 121. Nos fuimos demasiado de lejos. Vamos allá. Mi amiga Cristina, le toca que usted coja la manzana. Vamos allá. 800 dólares y a mi amiga pica la manzana. Pica por la mitad. Ahí. Vamos allá. Cristina. 800 dólares. 800 dólares. Yantra, 800 dólares. Ok, mi amor. Quítate el guante, bebé. Entonces, verifica con las manos si está bien. Si está bien, lo puedes dejar así. Si tú entiendes que una pesa más, lo puedes picar un cantito. Esa pesa más. Pícalo un cantito, el que tú quieras. Ok. Pésalo ahora, Carmen. Cristina, pésalo. No, no. Pésalo tú, las dos manos, bebé. Ahí. ¿Está bien? Ok, vamos allá. Cristina. Primer pedazo de Cristina pesa. 103. Si esta pesa 103, te vas a llevar los 800 dólares. 103 a la una. 103 a la dos. 800 dólares en juego. 103 a las... No, nos fuimos muy lejos. Gracias, Cristina. Gracias, Carmen. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Y yo les pregunto, ¿votaste por tu cantante favorito? Pues entra a telemundopr.com y vota. Mira, ahora mismo. Ya regresamos. Dependemos la fiesta. Buena la vela. No. La casa.